¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 23 de marzo de 2015 y repasamos, ya saben, a esta hora los asuntos destacados en página informativa en nuestra tierra. Novedades en el caso de la joven de Arquillos, Benita Calleja, cuya madre y su pareja sentimental fueron detenidos al imputárseles delitos de maltrato habitual y un delito contra la libertad sexual. En prisión desde el pasado mes de julio de 2014, hoy mismo acaba de conocerse el acuerdo de la libertad sin fianza de los dos acusados, si bien no podrán ni residir ni acudir a la localidad de Navas de San Juan, donde actualmente viven sus hijas. Además, no podrán acercarse a menos de 200 metros a ellas. Libertad provisional hasta que se celebre el juicio de este caso, que mantuvo conmocionado al municipio, ya que la joven, recuerden, que denunció a su madre y su padrastro, estuvo desaparecida durante cuatro días. En página de sucesos, también detención en Jaén de tres jóvenes de origen magrebí como presuntos autores de un hurto y robo con violencia e intimidación. Al parecer robaron el bolso de una mujer en un pub de la capital y después agredieron a otra persona, una segunda víctima, para robarle el teléfono móvil. Tras las investigaciones, fueron detenidos por la Policía Nacional este pasado domingo. Y la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto hoy en servicio la nueva variante de Arjonilla, que evita el paso de los vehículos pesados y agrícolas por la travesía de la localidad, tras una inversión de más de 7 millones de euros en su ejecución. Una nueva infraestructura en la campiña genense, una de las 10 actuaciones de carreteras paralizadas por falta de disponibilidad presupuestaria, que se reactivaron durante el pasado 2014, cumpliendo con el compromiso de retomar aquellas obras que se encontrarán en un elevado nivel de ejecución. Además, ha sido la primera inauguración de la provincia, tras cumplirse las elecciones autonómicas de ayer, pasado domingo 22 de marzo. Enseguida, analizamos estos resultados y otros asuntos antes los titulares. Resaca de la jornada electoral de ayer, domingo 22 de marzo, el PSOE fue el partido político más votado en la provincia de Jaén en las elecciones autonómicas desde 2015. Incremento de alumnado para la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza para este próximo curso. Hoy han llegado a Baeza los escolares del aula de Patrimonio. Llegan de sexto de primaria del Colegio La Milagrosa de Ávila y visitarán estos días la ciudad, acogidos por el Colegio Ángel López Salazar. En las últimas horas, pleno de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda para preparar una de las fechas más significativas en el calendario cultural y religioso de la ciudad. Resaca de la jornada electoral de ayer, domingo 22 de marzo, el PSOE fue el partido político más votado en la provincia de Jaén en las elecciones autonómicas desde 2015. Los resultados dieron a los socialistas seis parlamentarios, uno más que en el anterior mandato tras haber obtenido el 42,6% del apoyo electoral. El Partido Popular se quedó como segunda fuerza política, perdiendo un escaño, por lo que se quedan con cuatro y una importante caída generalizada en la provincia con el 29% de los votos y bajando 12 puntos respecto a las pasadas autonómicas. Podemos logró un parlamentario jiennense colocándose como tercera fuerza política, con el 11% del respaldo electoral. Se quedaron en el camino Izquierda Unida, que perdió el parlamentario con el que contaba, pasando a ser la quinta fuerza política, con el 5,7% de los votos, ya que el cuarto puesto fue para Ciudadanos, con el 5,9%. No fue posible para UPyD, tampoco para el Partido Andalucista. Ahora es el momento de reflexionar resultados y analizar el comportamiento de los electores a tan solo dos meses de las elecciones municipales. Normalidad en la jornada electoral de ayer, tal y como apuntaba desde la delegación del Gobierno su titular Purificación Gálvez. La jornada ha transcurrido con absoluta normalidad, tranquilidad, sin incidencia destacable en la provincia de Jaén, lo que demuestra la madurez democrática. Quiero felicitar a todos los y las jienenses por la alta participación. También destacar el esfuerzo y la colaboración de ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad. Valoraciones de los líderes políticos, Francisco Reyes, secretario del PSOE provincial, evidenciaba con sus palabras anoche en la sede la alegría compartida por los socialistas ante la victoria conseguida. Gracias a los hombres y mujeres de la provincia de Jaén, porque gracias a su apoyo hemos obtenido un diputado más de los que obtuvimos en el año 2012. Gracias al apoyo de los hombres y mujeres de la provincia de Jaén, porque si en el año 2012 le sacamos 3 puntos al Partido Popular, en este caso le hemos sacado 13 puntos al Partido Popular de la provincia de Jaén. En Jaén, París, su interior, le ganamos 6-4 al Barcelona. Los socialistas, los socialistas le hemos ganado al Partido Popular de la provincia de Jaén 6-4. Las declaraciones desde el PP de la provincia llegaban anoche desde la presidencia. José Enrique Fernández de Moya lamentó la victoria socialista en la provincia, que achacó a las duras medidas que ha tenido que poner en marcha el gobierno de la nación para sacar a España de la crisis. Aún así, se mostraba contento con los resultados del PP en la capital, donde los populares han sacado 10 puntos al PSOE. Esto decía, es un ejemplo de que los jienenses le han dado la espalda a Susana Díaz y decía que de repetirse los datos en las municipales, el PP podría seguir gobernando en solitario. Y el Partido Popular de Jaén en la ciudad ya no tiene encuestas, ya tiene voto directo. 10 puntos le sacamos en mayo del año pasado en las elecciones europeas, 10 puntos le hemos sacado en la noche de hoy al Partido Socialista y por lo tanto estamos en unas condiciones inmejorables de volver a revalidar la amplia mayoría social que nos permita seguir gobernando en solitario la ciudad de Jaén. Mi gratitud a los miles de jienenses de la capital que una vez más le han dado la victoria al Partido Popular en la capital jienense. Victoria incontestable, cerca de 10 puntos de diferencia y que por lo tanto miles de ellos vuelven a confiar en el proyecto político del Partido Popular. Susana Díaz ha perdido las elecciones en la capital jienense. Satisfacción desde Podemos que consiguió un parlamentario por la provincia a cargo que va a desempeñar la cabeza de lista Mercedes Barranco. Pues yo con la gana y la pila supercargada porque la gana y la responsabilidad que llega al Parlamento, sobre todo representando a Podemos, porque Podemos no es un partido normal, Podemos es el partido de la gente, ¿no? Y esa responsabilidad que voy a asumir, y bueno, que ya llevo asumiendo desde que comencé esta andadura, pues es superior a cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo con mucha ilusión y con muchas, muchas ganas de trabajar, porque eso es lo más importante, ¿no? Querer trabajar por el pueblo. Tristeza en el seno de Izquierda Unida que pierden el parlamentario con el que contaban. Ahora es el momento de analizar los motivos de la caída, lo decía el coordinador provincial de Izquierda Unida, Luis Segura. ¿Qué ha podido ocurrir? Yo creo que es demasiado pronto, pero quizás un conjunto de circunstancias, ¿no? Partidos que no existen, que son el sistema capitalista, es capaz de crearlo a través de platos de televisión en un año, y eso, pues bueno, contra esos potentísimos instrumentos es muy difícil combatir, ¿no? Y entonces, salto relativamente pequeño, el número de votos se traduce en pérdida de escaños, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente eso, posiblemente también Izquierda Unida no lo haya hecho bien el gobierno o no se ha entendido, quizás un poquillo pronto para decirlo, ¿no? En cualquier caso, yo estoy orgulloso de Izquierda Unida y esta noche, que las cosas están especialmente más, pues quiero resaltar que me siento especialmente orgulloso de los hombres y mujeres de Izquierda Unida que hacen un trabajo anegado, un trabajo firme, un trabajo muy comprometido y que muchas veces no tiene la recompensa. Pero repito, la democracia es así y por lo tanto hay que aceptar este resultado. Y como decía Marcelino Camacho, cuando uno se cae, pues se levanta y sigue caminando. Y desilusión para los andalucistas, Francisco Mendieta. Desilusión porque yo estaba convencido de que íbamos a entrar en el Parlamento. A pesar de las circunstancias, bueno, hemos hecho una campaña creo que muy digna, nos hemos partido la cara, hemos visitado a todos los pueblos, pero la gente creo que se ha dejado llevar un poco o bastante por la influencia que tanto la Sexta como Cuatro ha tenido en los medios de comunicación y en la opinión pública, pues dedicando noches enteras, programas enteros a Podemos y a Ciudadanos. Y bueno, un día enfadado, otro día menos enfadado y al tercer día pues a tirarse en plancha por las elecciones municipales. Más valoraciones las de Ciudadanos. Con su cabeza de lista por la provincia, Andrés Blázquez, que hablaba de buenos resultados pese a no haber obtenido representación por la provincia. Yo sé que cuando llegan estos contraseros, todo el mundo se da por victorio, nadie se da por perdido, pero en este caso nosotros, en Ciudadanos, tenemos que estar muy contentos. Es decir, aunque no hayamos sacado representación en la provincia de Jaén, el respaldo de los germenses ha sido importante, muy importante, en comparación con el que se estuvo en la europea. Y si comparamos eso con los medios que hemos tenido y con las posibilidades que hemos tenido de llevar el mensaje a toda la provincia, pues evidentemente tenemos que estar muy satisfechos. Y UPyD, que también se queda con sabor amargo de estas elecciones. En palabras del coordinador de campaña, Mario Lievanas, el objetivo es seguir trabajando ahora para las municipales. Bueno, pues evidentemente los resultados no han sido los esperados. Respecto a la última autónoma, que hemos bajado en 700 votos, entonces tenemos que ser críticos con nuestro trabajo y con nuestra forma de avenzo a la campaña. Y bueno, a partir de ahora pues ir a trabajar, ¿no? Y a cambiar un poco el método de trabajo, porque como la encuesta, como los votantes así lo han dicho en la urna, no les ha gustado este trabajo, ¿no? Pero bueno, seguimos con la misma ilusión, seguimos con la misma fuerza y vamos a seguir. Tenemos muy poquito tiempo de tener otra cita electoral y vamos a intentar que los ciudadanos confíen en nosotros y que nos confíen con el trabajo que estamos realizando. Datos que también dejaron resultados positivos para los socialistas en la comarca de La Loma. En Úbeda y la comarca de La Loma, el Partido Socialista es la fuerza política más votada, excepto en la localidad de Canena, que es Izquierda Unida la que más votos obtiene en esta elección autonómica. En Úbeda el PSOE obtiene 6.381 votos, 34% de los votos. Baja 5 puntos con respecto a la elección autonómica de 2012. El Partido Popular es la segunda fuerza más votada en Úbeda, con 5.556 votos, un 30%, y baja 14 puntos con respecto a 2012. Podemos se sitúa en Úbeda como la tercera fuerza más votada, con 2.648 votos, un 14,36%, seguido de Ciudadanos con 1.471 votos, un 7,98%, Izquierda Unida, que se va al quinto puesto, con 1.064 votos, un 5,77%, detrás el Partido Andalucista con 367 votos, un 1,99%. La secretaria general del PSOE de Úbeda, Antonio Olivares, pone de manifiesto que está satisfecha con los resultados, porque piensa que el PSOE es el partido que puede dar solución real a los problemas de los ciudadanos y cree que esta victoria le da energía para afrontar las elecciones municipales de mayo. Los populares indican que han perdido cuatro puntos respecto al PSOE y la lectura del presidente del PP obetense, José Robles, es que aquellos votantes que votaron otras alternativas no ha servido para nada porque siguen las cosas igual. El alcalde cree que los datos de la autonómica no se pueden extrapolar a las elecciones municipales. Podemos, como les decía, es la tercera fuerza política más votada. Contentos por los resultados, pero dicen que se les queda cara seria porque dicen que van a continuar los desahucios y la pobreza de la gente. El secretario general de Podemos, Úbeda, Pedro Vera, pone de manifiesto que al margen de esto, Podemos está ya en el Parlamento andaluz. Izquierda Unida, por su parte, se va a la quinta posición en Úbeda. Bajan a algo menos de la mitad. Creen que tendrán que hacer autocrítica y piensan que su mensaje de izquierda no ha llegado a la gente, si bien especifica el portavoz de IU, Diego Martínez, que han hecho una campaña con circunstancias muy adversas. Según IU, ahora toca analizar y seguir trabajando y ver qué iniciativas llevan a cabo las fuerzas que han irrumpido. Para los andalucistas no han sido unas buenas elecciones porque estaban convencidos que por lo menos un parlamentario del PA entraba en el Parlamento. Francisco Mendieta, candidato del PA por Jaén, manifiesta que en Úbeda han mantenido los votos y que ahora toca trabajar por las municipales. En la localidad de Torpero Gil gana la elección al PSOE con 1.716 votos y le pisa los talones Podemos que se sitúa como segunda fuerza política con 1.335 votos. Tan solo 381 votos los separan. El PP es la tercera fuerza más votada seguida de IU, Ciudadano y Partido Andalucista. En Canena, Izquierda Unida, es el partido más votado. Los ciudadanos siguen confiando en IU, seguida de PSOE, PP y Podemos. En el resto de municipios como Baeza, Sabiote, Rus, Ibros, Vejijas, Lupío y Torreblasco Pedro, los socialistas son los más votados. Y Podemos se sitúa en Baeza, Rus, Vejijas, Lupío y Torreblasco Pedro en la cuarta fuerza política más votada. En los municipios de Sabiote e Ibros es la tercera fuerza política más votada detrás del Partido Popular. Hablamos ya de otros asuntos. Incremento de alumnado para la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza para este próximo curso. Anuncio del Gobierno Central tras el Consejo de Ministros de ampliación de la oferta de empleo público para el 2015 con 820 plazas para ingreso en la Guardia Civil. De estas plazas habrá que restar el cupo del 20% que se forma en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro. Así, la Academia Baezana recibirá 656 aspirantes mientras que la Escuela Madrileña irán 164. Un dato con el que parece romperse la tendencia del descenso de alumnos que se venía dando en los últimos años a consecuencia de la crisis y de la reducción de la oferta pública por parte del Ministerio. Regresamos con otras cuestiones. Esta mañana la delegada de Apromsi en Úbeda ha salido al paso para aclarar una polémica surgida en las redes sociales a través de un comentario sobre la puesta en marcha de un taller de jardinería para personas con diversidad funcional en Úbeda. Maricarmen Sánchez ha querido salir hoy a título particular a los medios de comunicación tras realizar un comentario en redes sociales relacionado con una información publicada por el Ayuntamiento en relación a un taller de jardinería para personas con discapacidad. Según la que es delegada de Apromsi en Úbeda, en su comentario desmentía la información del ente municipal asegurando que la iniciativa pudo ponerse en marcha gracias al Plan de Empleo joven de la Junta de Andalucía y no con fondos municipales. Un comentario que según la delegada no ha sentado bien a la concejala de Empleo. Con sus palabras ha querido zanjar hoy el asunto recordando que habló a título particular como una ciudadana más y que su labor desde que es responsable de Apromsi siempre ha sido la misma con el Ayuntamiento de Úbeda diciendo tanto lo bueno como lo malo. Yo digo Jolines, porque gracias al programa de empleo ha podido hacer este taller de jardinería pero no se pongan las medallas, señora. Que si ustedes no vienen, estos chicos no entran por el programa de empleo joven, el Ayuntamiento no hace o no crea ese taller de jardinería. Vamos a ser reales. Porque si no lo hubieran podido hacer, no en el primer año, porque está muy precipitado, ustedes entran, en fin, en el segundo año, en el tercer año, con recursos propios municipales, todo de municipal, ¿no? Ustedes han podido hacer eso porque le ha venido el dinero que le están pagando a ellos en la Junta de Andalucía. Díganlo así y yo me doy punto en boca. Yo no he atacado personalmente a nadie. Me limité a hacer un simple comentario pero esto está trayendo cola. Pero esto lo quiero yo aclarar, ¿vale? Lo quiero aclarar como maricarme, no como delegada de Apromsi. La delegada de cuatro años está luchando con este Ayuntamiento para que las cosas se hagan bien y que estos chicos tengan el mismo derecho que cualquier otro chico de su edad. Eso durante cuatro años, no ahora. Durante cuatro años lo llevo haciendo. Recordaba así la firma suscrita con el consistorio durante la presente corporación, pero denunciaba igualmente que la asociación aún no ha recibido los fondos recaudados del ciclo de cine de Navidad que puso en marcha el Ayuntamiento en el Teatro Ideal Cinema. Y hoy han llegado a Baeza los escolares del Aula de Patrimonio, el programa pedagógico de las ciudades de Patrimonio de la Humanidad de España. Alumnado de sexto de primaria del colegio, la Milagrosa de Ávila, que visita en estos días la ciudad baezana acogidos por el alumnado del Colegio Ángel López Salazar. El objetivo del Aula de Patrimonio es que el alumnado que vive y estudia en las ciudades patrimonio aprenda a conocer y valorar no solo su propia ciudad, sino el resto de ciudades que ostentan el mismo título otorgado por la Unesco. Todo ello a través de la realización de actividades didácticas en torno a su ciudad, dirigidas por su profesorado y la organización de viajes culturales de grupos de escolares a otras ciudades patrimonio. Así podrán hacerlo estos chavales que hoy han sido recibidos por el alcalde de Baeza. Bueno, estos intercambios forman parte de un programa que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha puesto en marcha para que nuestros escolares no solo conozcan su propia ciudad y valoren su patrimonio, sino que conozcan el resto de las 15 ciudades. Este año nos ha tocado a nosotros intercambiar con Ávila, pero en años sucesivos iremos cambiando los intercambios de manera que los niños de las 15 ciudades conozcan y valoren el inmenso patrimonio histórico, artístico y cultural que estas 15 joyas de España acumulan. Vamos a tratar de conocer la ciudad a lo máximo, que los chavales tengan una convivencia entre ellos, se conozcan también y divertirnos, porque los chavales con estas edades vienen a divertirse también. Que no lo dudamos, porque nos tienen un plan bastante atractivo y van a hacer alguna actividad los chavales de aquí que se han preparado a los nuestros con respecto a eso y también alguna actividad un poco deportiva, lúdica, para que se lo pasen bien. Con ese programa los alumnos podrán disfrutar de un variado conjunto de actividades que les va a permitir conocer otras ciudades patrimonios similares a las suyas de origen y que tienen en común su pertenencia al selecto club de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y comienzan las obras del centro de ocio de Cazorla, que se ubicará en los terrenos del antiguo circuito de motocross en el camino de la Iruela. Ya han comenzado los trabajos para la consolidación de taludes y la construcción de una pequeña edificación para recepción de visitantes. El centro de ocio, que ha comenzado a construirse en Cazorla, pretende ser un nuevo motor generador de empleo mediante este complejo deportivo y lúdico en el ámbito turístico, para la práctica de deportes de turismo activo como tiro con arco, pinball o tirolinas, entre otros. De momento no está definido si será gestionado de forma directa por el Ayuntamiento de Cazorla o, llegado el momento, podrán optar a él, empresas de turismo activo de la localidad. Conocido por los vecinos y vecinas de Cazorla como circuito de motocross de Cazorla, un espacio libre y verde, y esperemos que sea más verde con el tiempo que está a caballo entre Cazorla y el municipio de la Iruela, uniendo los dos cascos urbanos. Y es un espacio de una superficie considerable, están en torno a tres, cuatro hectáreas, en el que queremos, o tenemos previsión, a medio plazo convertirlo en un centro de ocio para todas aquellas personas que visitan estos dos municipios, no solo el Parque Natural, sino los municipios de Cazorla y el municipio de la Iruela. Son en torno a 30.000 visitas las que pasan por la oficina de turismo de Cazorla al año, hemos conseguido duplicar, casi triplicar, el número de visitantes que se quedan a conocer nuestro municipio. Y en ese sentido, una de las cosas que nos están demandando es el desarrollo de actividades lúdicas que no requieran demasiado trámite burocrático para su posible desarrollo, y hablo de ocio ligado al turismo activo. En ese sentido, queremos convertir este espacio en un centro de ocio en el que poder desarrollar actividades del tipo paintball o tirolinas o pasos, bueno, actividades que normalmente en la naturaleza, tiro con arco, etc. Una oferta complementaria de ocio turística en un espacio abierto y, lo más importante, en el propio término municipal de Cazorla. El coste inicial del proyecto supone 200.000 euros. Y en las últimas horas de celebración de pleno en la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda para preparar una de las fechas más significativas en el calendario cultural y religioso de la ciudad. Las Cofradías de Semana Santa de Úbeda siguen preparando la inminente Semana de Pasión. Esta tarde, de nuevo pleno para rematar algunos aspectos que son novedosos este año, como es la disposición de algunas Cofradías en la Plaza de Santa María el Viernes Santo por la noche para la procesión general. En este sentido, las Cofradías de Jesús, Caída, Inspiración y Humildad pasarán a la fachada del Ayuntamiento para dejar libre el acceso por las puertas de Santa María de Adoración y Consolada para que las Cofradías que están dentro de la Basílica tengan más fluidez para salir y, en concreto, el Santo Entierro, que hace su salida procesional a las 10 de la noche y como novedad. También cerrarán este año la Procesión General y no la Cofradía de la Soledad, como venía ocurriendo años atrás. Unos cambios bien acogidos. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bazar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Patrocina el tiempo. Cielos nubosos acubiertos con chubascos que nos dejó la jornada desde lunes, acompañados de tormentas por la tarde, sin descartar que fueran localmente fuertes. Temperaturas sin cambios, valores que oscilaron entre los 7 grados de mínima y los 14 de máxima y vientos variables flojos tendiendo durante la tarde a componente oeste. Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana martes, con cielos cubiertos con chubascos, no se descarta que en la mitad oriental sean localmente fuertes y estén también acompañados de tormentas. Habrá brumas matinales y las temperaturas mínimas no van a ofrecer cambios. 7 grados las máximas y puede que bajen hasta los 12. Los vientos se esperan de dirección variable. Nos despedimos con imágenes y sonidos de uno de los espectáculos del ciclo Ámonos por Flamenco de la Asociación Flamenco Activo en el Hospital de Santiago de Úbeda. Es ¡Conciércitas de un nacido en el Hospital de la Asociación Flamenco de la Asociación Flamenco de burntifa 984, bar ela está en un estado en unarde total, tr incéndolasishable க en el año pasado, pero también puede que sinницы en las primeras. Mi hermana, dolores a la calle de Mejón 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 Mi hermana, dolores a la calle